Desde aquí, desde el Calvo y Bascuñán, Antofagasta confirma lo que se viene dando hace rato. El CDA perdió el rumbo, lamentablemente, pareció un espejismo lo que ocurrió hace un par de semanas con la victoria del CDA sobre Guachipato, en la dirección técnica de Diego Rebeco, porque desde que asumió Tito Tapia, ante el Lenko Daud, a mitad de semana, con una derrota estrepitosa, por 3 a 0, la peor del año para el CDA, lo vivía tampoco mejoró, el debut en casa por parte de la dupla técnica del ex hombre de Colo Colo, junto a Miguel Augusto Riffo, tampoco mostraron demasiado... Antofagasta se puso temprano en ventaja en el marcador con la notación de Edu Arbello, la figura del CDA, por lo menos el goleador del campeonato para el Lenko Puma, pero no por una jugada urdida, no por una jugada de laboratorio, ni tampoco un ataque urdido, planeado, planificado del CDA, sino que por un blooper del arquero de Wander de Valparaíso, que se termina trastabillando, con un pase atrás de Bernardo Cerezo, que termina aprovechando, por supuesto, para eso están los jugadores, como Dorbello, pero poniendo la primera estocada. Después Wander se fue encima, terminó logrando el empate, gracias a una jugada entre Sebastián Uvilla y Enzo Gutiérrez, que logra la paridad final para Wander de Valparaíso. Sin embargo, Antofagasta no mostró argumentos, ni lo que quedó del primer tiempo, ni tampoco la segunda etapa, para poder quedarse con el marcador. Por ahí un ataque aéreo de Tobía Figueroa, que casi mete el segundo gol, pero no tuvo más Antofagasta. Y no le ha cambiado la cara al CDA desde que se fue Alman 2, y que le toma a Tito Ponce, por ahí, como lo decía, tuvo una leve mejoría con lo de Diego Rebeco. Antofagasta sigue en la tabla de posiciones, en la parte alta de la tabla de posiciones, gracias a la cuenta de ahorro de lo que hizo Asponsábal. Por ahí tuvimos una viradita en el inicio de la era Alman 2, al comienzo de cuando se retoma el fútbol post-pandemia, pero después a Antofagasta se le pinchó el neumático Ferrari. Tenemos un pedazo de plantel, un gran plantel, sin embargo, no se está aracendando esto en la cancha. No hay juego colectivo, no están figurando los restos individuales de cada una de las figuras, como hoy día Gisofler no fue lo que nos acostumbra a mostrar. Ariel Uribe tampoco se ha enchufado en esta última parte del campeonato, y lamentablemente Antofagasta empieza a ceder terreno, todavía seguimos arriba, pero los equipos que están más abajo ya se empiezan a acercar y empiezan a amenazar las opciones de Copa Sudamericana o de clasificación, por lo menos, a Copas Internacionales para el CDA 2021. Veremos qué es lo que pasa este próximo día miércoles ante Coquimbo y el día domingo ante Unión Española, y todo lo puedes seguir siempre a través de Madero Deportes en la 102.5, y todas las alternativas siempre a través de Timeline.cl. Chao. ¡Gracias! ¡Activa la conferencia! Gracias.